Aquí tenemos el anciano más mayor de Utiel Con 150 años Con 150 años tenemos a Mai Manolo, ¿cómo le pasa la droga? Ahí lo tenemos, le ha dado un medio gramo de cocaína Mai, no te comas la bola de cocaína Eso es tóxico puro Manolo, di unas palabras A la cámara Mai, ¿cómo te encuentras, Mai? Mai Que estamos en callejeros, tío Joder Va, estos callejeros Aquí tenemos al Cherry de Utiel Patrullando la ciudad Patrullando la ciudad Mai, no te vayas, hombre Miren cómo se conserva el señor Con sus 80 años No, 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 no Gracias